Siempre hemos tenido que pelear con el unitarismo, de alguna u otra manera, porque se concentró en el puerto de Buenos Aires todo. Dejamos de comerciar a partir prácticamente de la Revolución de Mayo, cuando mandábamos a nuestros hijos a la guerra con el Ejército del Norte, con Borges a la cabeza, Ibarra como uno de los jóvenes cadetes, luchando junto a Belgrano. Y fíjense, se empobreció nuestra provincia y muchas provincias del Norte, dando nacimiento a nuestra patria. Es una pelea que no acaba y es una lucha de 200 años. Nosotros hemos tenido que hacer planteos también. Las provincias nos vimos relegadas. Fíjense, nos quitaron el fondo sojero en el gobierno anterior, decidieron bajar los impuestos y nos quitaron parte de la coparticipación. Ahí obtuvimos una sentencia que no fue cumplida. Denunciamos al expresidente Macri, cuatro provincias. No cumplió la sentencia de la Corte Suprema. Vamos a defender el federalismo. Sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto y vamos a perder la gran oportunidad de ser una gran nación. Esta obra vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre Macri y Larreta y que ahora nos quieren volver a robar injustamente. Estoy denunciado por una porteña, una candidata porteña y otro candidato porteño y qué sé yo, de que me van a meter preso seguramente. No importa que me vengan a buscar, yo no me voy a escapar al Uruguay como el único prófugo que tienen. Aquí estoy. Y si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. Gracias. Gracias.